La Stasi fue la agencia de inteligencia y policía secreta de la RDA, la República Democrática Alemana, entre 1950 y 1990. Se convirtió en un símbolo de la opresión estatal conocida por su extensa red de informantes y su intrusivo programa de vigilancia. Fue disuelta después de la caída del Muro de Berlín y sus archivos que documentan sus actividades fueron hechos públicos, revelando la magnitud de su intervención en la vida de los ciudadanos. ¿Qué hubiese pasado si la Stasi hubiese tenido acceso a toda la información que disponen hoy nuestros estados? ¿Cómo podemos garantizar nuestra privacidad como ciudadanos en un mundo totalmente digitalizado? Charlamos hoy con Simona Levy, experta en tecnopolítica y derechos digitales. Simona Levy, eres una de las personas más polifacéticas y prolíficas que conozco. Has construido un impresionante legado en diversas disciplinas, entre las que se incluyen la dirección teatral, la dramaturgia y la docencia. Pero es que además eres una incansable activista y estratega tecnopolítica, defendiendo la libertad de expresión, los derechos digitales y la transparencia institucional. Has dedicado muchos años ya a combatir la corrupción y la desinformación impulsando plataformas ciudadanas como Xnet o FC Forum. Has coescrito varios libros y, por si fuera poco, diriges un posgrado en tecnopolítica y derechos en el área digital. Supongo que todo esto ha sido la razón de que en 2017 tu trabajo fuera reconocido por la revista Rolling Stone, que te nombró una de las 25 personas que están dando forma al futuro. Simona, bienvenida a Real World. Encantada, encantada de estar aquí. De verdad que me hace muchísima ilusión. No paro de repetirte, lo voy a dejar de hacerlo ya, pero me hace muchísima ilusión que estés aquí. De verdad te lo digo. Bueno, oye, sabes que yo siempre arranco todas las entrevistas con una pregunta común a todas ellas, que es, ¿qué es para ti el mundo real? Pues vengo preparada. El mundo real es Internet. Lo digo para provocar y lo digo también porque alguien tiene que defender Internet. Porque normalmente, justamente en el mundo real, cuando se habla del mundo real, nadie considera Internet parte del mundo real. Y esto le crea un perjuicio al Internet que queremos, que realmente es parte de nuestro mundo real. Así que para mí el mundo real es, empezando por mi persona, mi mundo racional, mi mundo emotivo, luego mi relación con los demás, luego la gobernanza del mundo, entonces el espacio privado y el espacio público, y luego el espacio digital. Esta parte del mundo real, cuando ha aparecido en mi vida, realmente la ha cambiado a mejor. Por lo cual, yo pienso que debemos empezar a considerar realmente el mundo personal, público y digital como el mismo mundo, el mundo real. Desde luego, si miramos el tiempo que pasamos en Internet, desde luego, yo casi paso más tiempo en Internet que en cualquier otro lugar. Es que ha mejorado mucho, podemos pensar también que lo ha empeorado, pero ha mejorado mucho nuestra vida, tanto la íntima como la colectiva. Podemos pasar unas pandemias sin estar completamente aislados, podemos entender cosas mucho más rápidas. Ahora yo cuando tengo una duda, tengo chat GPT y tenemos una relación casi de amor, nos dábamos piropos, es una maravilla. Entonces intentamos que esta maravilla la tengamos nosotros las personas en control y que no se use contra nosotros. Bueno, en la intro he explicado que eres una persona que hace muchísimas cosas. A mí todo el mundo me dice, Carlos, haces muchas cosas, ¿cómo lo haces? Y yo siempre pienso, deberíais conocer a Simona. Soy muy fan además de algunos de los nombres que habéis puesto a las iniciativas que desde luego has estado liderando y empujando, impulsando todos estos años, datos por liebre, 15M para rato, fake you, la verdad es que me encanta tu estilo. Te quería preguntar de qué te sientes más orgullosa. Yo creo que de haber combinado, de haber creado como una metodología de trabajo que nos ha permitido, de haber sabido escuchar y entonces crear así una metodología de trabajo que nos ha permitido hacer muchas cosas entre pocos pero de una manera muy eficiente pero al mismo tiempo eso, divertida y no sacrificada. De haber podido trabajar un activismo irónico y eficiente a la vez, que una cosa no quite la otra. Entonces, claro, el nuestro Great It es el caso Bankia, las tarjetas Black y Rodrigo Rato y todo esto, esto es el grande, la verdad que estoy bastante orgullosa, estoy muy orgullosa también del momento en el que se devolvió todo el dinero a las personas que habían perdido dinero. Hemos conseguido devolver 9 biliones, que se dice 9.000 millones a pequeños ahorradores y entonces los mensajes recibidos, aunque todo esto igual en los libros de historia los grandes, los importantes, no se recuerde, que le hemos hecho un puñado de pelagatos, pero los mensajes de las personas que han recuperado el dinero y su cariño y la relación con esta persona es una de las cosas que creo que siempre me acompañan. Desde luego que sí, no olvidemos que fuisteis vosotros quienes iniciasteis con una querella en el 2012, todo el proceso, que se abrió el caso Bankia, que acabó con Rodrigo Rato en la cárcel en 2018. Y que filtramos los correos de Blesa con las tarjetas Black. Correcto, los correos de Blesa.com, que todavía se activan. Y tuvimos todo el establishment en contra, incluso el establishment que en teoría es el anti-establishment. Entonces se aprende mucho de esto, de las tantas cosas que tú te imaginas, esto lo hará un periodista de investigación, esto lo hará un superabogado, y que no, lo tienes que hacer tú, esto es un aprendizaje que me ha sido muy útil, que básicamente tenemos que hacerlo todos nosotros. Luego quizás encuentras a alguien que te echa un cable, pero si no, cuenta con que lo tendrás que hacer tú. Luego también, otra de las iniciativas que me parece superinteresante, también estoy convencido de que te has opuesto un trabajazo monumental, también es el tema de Fake You, este libro, que luego, si no me equivoco, este otro libro, es una versión, pues eso, igual más para adolescentes, ¿no? Bueno, adolescentes, en mi humildísima opinión, esto yo creo que sirve para todo el mundo, lo recomiendo bastante, solo está en catalán y en portugués, pero así aprende todo el mundo catalán y portugués. Y realmente me parece brillante, porque no solo explica un poco cómo funcionan la desinformación y las fake news, sino también hablas de, un poco de, explicáis cómo funcionan los sesgos cognitivos en los cuales se apoyan y cómo estar un poco en guardia y armadas, armados, de cara a identificar, realmente no me gusta mucho ese concepto de follow the money, ¿no? Porque al final, una de las cosas que yo me llevo es que esto no parte de las personas, ¿no? Nos quieren hacer creer o hay como una especie de, no sé si nos quieren hacer creer, eso suena un poco paranoico, pero de alguna forma hay una narrativa en que somos las personas las que nos estamos inventando estos fake news y lo que descubrís vosotros y lo que denunciáis es que rascando te das cuenta de dónde viene todo esto, ¿no? Y esto viene de los estados y esto viene de los partidos políticos y esto viene de un sistema que aprovecha estos instrumentos tan poderosos para manipular pura y dura y llanamente hablando. Y todos los caminos llevan a los partidos políticos. Yo creo que todos los males, si reformamos... Te he escuchado decir esto varias veces, ¿verdad? Te he escuchado decir esto varias veces, ¿eh? Absolutamente. Yo creo que es por donde tenemos, lo que tenemos que empezar a reformar para que las cosas vayan mejor. Y en realidad yo también, o sea, este libro está hecho... A mí me gustan mucho los sesgos cognitivos. Yo uso este libro para adolescentes, para yo misma, que he escrito yo misma, pero para repasar, porque pienso que en la parte psicológica debemos estar siempre muy vigilantes, ¿no? De en qué medida nosotros contribuimos a ciertas cosas. Entonces, a mí me gusta repasar también todos los sesgos que podemos poner en las cosas. Pero la cual cosa, la intención no es paternalista respecto al adolescente. Yo soy muy fan de las nuevas generaciones. Creo que vienen muy fuertes, con muchas cosas bastante claras. Son muy diferentes de nosotros, pero me gusta mucho coderme con ellas. La idea un poco de hablar de desinformación es que la narrativa sobre desinformación sirve un poco para justificar, y no solo sobre la desinformación, o sea, un poco nuestra manera de actuar es que el sistema siempre tiende a culpar a la población de muchas cosas, ¿no? De despilfarro del no sé qué, del gasto energético, que somos nosotros que usamos demasiado agua. No, es que realmente puede ser que usamos demasiado agua. Y puede ser también que seamos mentirosos. Pero ojalá las mentiras que cuento yo tuviera el impacto que puede tener en la mentira que tiene un gobierno, etcétera, ¿no? O sea, todo el mundo estaría encantado de que sus mentiras fueran las que gobiernan el mundo. Entonces, yo siempre tengo la perspectiva de corregir, de decir, bueno, hasta que quien manda no lo hace bien, no culpemos a la población, que tenemos nuestros defectos, pero también aguantamos mucho. Y en tema de desinformación la tendencia es este paternalismo institucional, ¿no?, de que tenéis que aprender a compartir bien, etcétera, cuando ellos comparten muy mal, por ejemplo, ellos mismos. Entonces, eso, creo que aguantamos mucho y luego se sorprende que la gente se harta y vota, por ejemplo, soluciones extremas, ¿no? Pero hay un maltrato institucional bastante fuerte en general sobre la población que luego busca vía de escape y creo que empieza a ser realmente peligroso. Siempre es peligroso, pero hay época histórica en que lo es más o menos y creo que empieza a ser, entramos en una época en que si no reformamos nuestras instituciones corremos peligros de luego ir así a soluciones simplistas y de venganza que no serán buenas para nadie. Coincido al 100% con lo que dices y también está el peligro, ¿no?, de legislar el tema de las fake news censurando al ciudadano, que es un poco real, ¿no? Pues ahora no, vamos a quitar estas libertades porque estáis haciendo un mal uso de... Es como peligrosísimo. A mí me gusta mucho una propuesta que hacéis porque no solo os quedáis en rascar y en entender cómo funciona esto, sino que proponéis, ¿no? Y proponéis etiquetar de alguna forma, me parece súper original la propuesta y me gustaría entender en qué estado está esto, pero sí que proponéis etiquetar la información, pues cómo se etiquetan los alimentos, la trazabilidad de los alimentos o de los medicamentos, ¿no?, pues que yo sé exactamente un medicamento, pues, desde qué ingredientes tiene, cuáles son las fuentes, si viene de, ¿no?, si este pescado viene de Marruecos o viene de no sé dónde, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no hacer lo mismo con la información? ¿Por qué no hacer lo mismo con las noticias, no? Sí. Y proponéis, pues, un tipo de etiquetado muy concreto y esto lo habéis llevado al Parlamento Europeo, lo habéis llevado a la Comisión Europea. Lo habéis llevado por todas partes. Por todas partes. Ayer no sé mi caso porque son ellos mismos que deberían etiquetarse. O sea, el tema es el etiquetado de los alimentos, que ahora nos parece normal y sería absurdo que no saber qué contiene lo que comemos, es una cosa muy reciente, ¿no? ¿No? Tiene 20, 30 años. Entonces, ¿por qué no? Y todo esto, yo cuando te antes comentaba que tenemos una metodología, etcétera, nosotros hemos aprendido, yo me quedé fulgurada por internet en el 2000, en torno al 2006 o así, ¿no? Que yo vengo del activismo militante, de esto sufrido, de asamblea horas y horas y ni nada, claro, varones testosterónicos heterosexuales que copan todo el discurso, etcétera, y de repente... Señores con opinión. Señores con opinión y que nadie puede decir nada, que... Bueno, entonces yo vengo de un activismo muy sufrido y, claro, de repente internet entré en mi vida y veo cómo trabajaban las comunidades hackers, etcétera, en las cuales solo se trabaja, o sea, nadie opina durante horas. ¿Hay que hacer esto? Pues hagámoslo, venga, pica el código, nos ponemos y lo hacemos. Y, por ejemplo, sobre la información, sobre la trazabilidad de la información, o sea, nosotros ya trabajamos así. O sea, cuando escribes una pieza en internet y en las comunidades o en sitios como Reddit, etcétera, o sea, si no pones las fuentes, pues nadie te dice nada, simplemente no pintas nada, o sea, nadie te hará caso, no eres nadie. Uno que escribe un artículo sin poner por qué afirma una cosa, de dónde viene la fuente, etcétera. Pero la cual cosa es una cosa que si podemos hacer, las personas que revoloteamos por internet, ¿por qué no la pueden hacer los medios de comunicación o los grandes emisores de información, que son nuestros gobiernos, ¿no? Llega el gobierno y dice, comunicado, hoy llueve, pero sin ninguna fuente fiable. Entonces, y esto es trasladado en los medios de comunicación. Entonces, cuando tú me dices, ¿con quién habéis hablado de esto? Hemos hablado con muchas autoridades y, por ejemplo, la Generalitat, a través de la Dirección de Derechos Civiles, dijo, bueno, hagamos una reunión con los medios de comunicación para hablar de este tema. Entonces, hicimos una reunión con todos los medios, de todos los colores, los grandes, los pequeños, etcétera, para decir cómo sería la implementación de esto. Esto en Cataluña. Esto en Cataluña, sí, a nivel de Cataluña. Y fue una reunión muy interesante porque simplemente, es imposible, es imposible por varios temas, porque los medios confiesan que el 80% de lo que publican no es información, sino que es, por ejemplo, copiar y pegar. O sea, hoy el gobierno ha dicho, luego copias todo el comunicado de prensa y ya está, está hecha la pieza, ¿no? Pero no es, el gobierno ha dicho una cosa y verifico si es cierto o no. Pero también por un tema de inmediatez, por un tema de cómo el modelo... O sea, yo aquí no quiero acusar los medios, sino que ellos dicen al mismo tiempo, dicen, si lo hiciéramos todo el mundo y entonces el que informa peor no sería el primero que sale. O sea, que hay toda una dinámica que hacen. Y entonces, claro, ¿quién puede modificar estas dinámicas? Pues quienes gobiernan y quienes legislan. Solo que los primeros y el etiquetado que nosotros proponen no es solo para la prensa, porque el problema, eso, no es la prensa. No son los ciudadanos, lo es la prensa, pero 50-50, los realmente responsables son los grandes emisores de información y los que tienen dinero para viralizarlas. Corporaciones con mucho dinero, gobiernos, partidos políticos, instituciones. Entonces, los primeros que no deberían emitir ni una riga, ni una línea, sin explicar por qué afirman ciertas cosas, son ellos. La fuente primaria, la fuente que invierte en dinero y que tenemos que hacer follow the money para saber por qué una noticia tiene tanta relevancia y otra menos, son quienes mandan y quienes deberían legislar. Por la cual, cosa no va a tener mucho recorrido legislativo nuestra propuesta, pero nosotros seguimos insistiendo. Ahora intentaremos implementarlo en ciertos proyectos. O sea, nosotros siempre en la metodología es también, se hace el análisis, pero luego se pone en práctica. No tendemos también con el tema del banco. Hay que auditar el cuarto banco de España porque lo vamos a rescatar en 2012. Entonces, nosotros lo hemos auditado de verdad, hemos abierto el caso Bankia. No es solo opinar, sino que también hacer las cosas. Es importante. Estás hablando todo el rato en primera persona del plural, nosotros, hemos… Y eso es un poco lo que es Ixnet, lo que yo entiendo que es Ixnet. Y cuando tú hablas de una metodología y hablas de una forma de trabajar, ¿eso resumiría lo que se hace en Ixnet? Sí. Cuando digo… Este es más un signo propagandístico. ¿Por qué? Porque cuando hablas en la primera plural parece que somos miles y miles. Plural mayestático. Es un plural que somos tres. Pero, oye, corresponde a la realidad. Pero además suena muchedumbre, ¿no? Nosotros, cuando viene Ixnet… En realidad somos tres. Pero tres, cuatro… Depende de las épocas. En este momento somos, yo diría, cuatro o cinco. Y hay un momento en que uno es una o dos. Luego hay momentos… Pero no somos un gran grupo. Pero es parte también de nuestra agilidad, que las decisiones se toman rápidamente. Cada uno sabe… Es como un grupo de guerrilla de la comunicación, ¿no? De… Cada uno sabe su rol. Entonces, cada uno manda en lo que sabe y el otro hace confianza de una manera muy inmediata. Entonces, hay mucha intimidad y mucha diversión y cada uno hace lo que le gusta y tiene satisfacción y el resultado es bueno. Si fuéramos mucho más, sería… Yo he abandonado justamente esto de grandes asambleas, moviendo muchedumbre de un lado para otro, no… Ya. No, ya no. Y esto es una cosa que también he aprendido de las comunidades, ¿no? Que, de repente, las comunidades necesitan cierta jardinería y que hay momentos donde hay muchísima energía. Igual esos momentos de muchísima energía… Bueno, se pueden dar algunas situaciones donde son prolíficos y, de repente, pasan cosas y suceden cosas y está súper bien. Pero también hay como mucha opinión, ¿no? Y se diluye también esa energía en opiniones y en yo haría y en hay que es y en este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué crees que… Bueno, antes de preguntarte esto, me gustaría entender qué significa para ti ser activista. Yo no me imagino otra forma de vida. O sea, es mi manera de ver la vida. O sea, si hay algo, que no va, hay que arreglarlo. Y ya está. Y entonces, yo de formación, de formación, soy directora de teatro. Pero si hay que abrir un caso bancario, pues se abre. Y ahora estamos digitalizando, intentando que la digitalización sea más democrática, pues se hace. Para mí es una forma de entender la vida. Pero no es una forma heroica, es una forma… No sé… Yo no me plantearía otra manera de vivir la vida. Yo dedico todo mi día a esto. Pero lo digo no como… No, no es un sacrificio. Es mi forma de estar en el mundo. Y me gusta estar así. ¿Te has sentido amenazada alguna vez? Digamos que he tenido prudencias. O sea, en momentos más, a veces más, a veces menos, me he organizado para… con previsión, digamos. Hemos sabido que, por ejemplo, han estado hurgando mucho en nuestras cuentas bancarias para ver si teníamos… Eso, porque hacemos muchas cosas y se tiende a pensar que se hace por interés. Pero de verdad que yo lo hago porque me encanta hacerlo. Y esto es lo único que sabemos de… como de cosas que se han hecho para intentar atacarnos. Seguramente deben de haber otras, pero que no sabemos. Entonces yo, ahora menos, pero depende. En una época también he tomado ciertas preocupaciones volviendo a casa, cosas así. Pero de haber tenido miedo, no. Ok. ¿Y qué pueden aprender las empresas del activismo? Bueno, cuando nosotros hablamos de una organización tecnopolítica… Bueno, también depende la empresa que quieren. Si quieren ser empresas malvadas, igual nada. Pero yo creo que todos, y las empresas lo han hecho también mucho. O sea, yo creo mucho el emprendimiento. Pienso que es nuestra energía, una energía importantísima, ¿no? Entonces, como somos todos parte de un ecosistema que, tendencialmente, si es más sano, es mejor. Yo creo que también estas formas ágiles de… Que, de hecho, nosotros aprendemos de la empresa y viceversa. O sea, yo creo que un grupo activista, un grupo empresarial, o sea, que quiere hacer funcionar una cosa que debe ser… que quiere servir en este mundo real. Tenemos, en realidad, muchísimas cosas en común. De hecho, la forma de organizarse, yo creo que es muy parecida. Yo creo en el liderazgo, creo que… Pero creo en el liderazgo distribuido. O sea, yo creo que… Eso es lo que decía antes, ¿no? Hay alguien que debe tirar del carro y que tiene que… Pero construir el reconocimiento por el cual… El resto acepta que tiene que tirar del carro. Pero también, al mismo tiempo, en el barco tiene que haber otro liderazgo en el que, incluso, quien es el líder de todo, reconoce como… Como de igual a igual. Yo creo que… Las empresas que yo conozco y que aplican también formas de este tipo son empresas en que también se vive mejor y en que hay unos vasos muy comunicantes en la forma de funcionar. Y que, además… Y que muchas veces nos encontramos, ¿no? En el camino de hacer cosas. Por ejemplo, ahora que estamos con la digitalización más democrática de los servicios públicos, pues, constantemente… Nosotros llevamos la parte de derechos digitales, las empresas llevan la parte de la tecnología… Y es muy rico. Es súper interesante, ¿no? Porque tú estás en un paradigma concreto. Y a veces me encuentro en la tesitura de estar dando clase, por ejemplo, ¿no? A un comité de dirección de una compañía española, ¿no? Y les explico estas… Vamos, desde mi experiencia, desde mi perspectiva humilde visión… Estas nuevas formas de liderazgo, estas nuevas formas de llevar compañías, ¿no? Muy basadas en la autogestión, en la descentralización del poder, en el empoderamiento de las personas como para que empujen y tomen iniciativas… Sí, sí. Que a mí me recuerda mucho, precisamente, a eso, ¿no? A esa… Esa gestión de las comunidades, ¿no? Que hay una parte como muy de… Siempre tiene que haber un… Desde mi experiencia, ¿no? Alguien que esté insuflando constantemente energía… Pero luego es verdad que suceden cosas y aparecen brotes donde no los esperabas, ¿no? Y lo que me encuentro muchas veces es que… O sea, me sorprendo a mí mismo intentando convencerles de que sí es posible, ¿no? Porque me encuentro frontalmente una reacción… Porque esto de la autogestión, ¿no? Esto de la… O sea, no… No es factible. O sea, hay que estar controlando a la gente, ¿no? Sí, o sea, yo creo eso. Yo creo en el liderazgo y creo en lo que decíamos antes, los hay que hacer, etc. O sea, nosotros el método es… Quien propone, se lo come, ¿no? O sea, así tal cual. Por la igual cosa, cuidado con lo que propones porque sí te lo vas a comer. Entonces, se crea un… Nosotros lo aprendemos de los hackers, ¿no? Lo aplicamos de los hackers. En una comunidad hacker, en la famosa frase, ¿no? Talk is cheap, show me the code. O sea, en una comunidad hacker, si uno viene y dice, tengo una idea y no tiene nada que enseñar, pero ni se le maltrata ni nada. Es como un cactus. O sea, no hay nada. No existe, ¿no? No es un interlocutor. O sea, y entonces, yo creo que si el trabajo demuestra que el colectivo, el grupo, pequeño o grande, puede hacer confianza, esto no quiere decir que nos tenemos que vigilar los unos a los otros, ¿no? Porque luego uno puede envalentonarse y se le puede ir, ¿no? También los humos a la cabeza. Pero si uno, a través del trabajo, va constantemente, de forma transparente, demostrando que vale, pues es muy relajado y es bueno para toda la estructura que… La persona recibirá el reconocimiento y la estructura recibe, pues, el trabajo de una persona que lo hace, además, de buen humor. Lo que es muy tóxico es el sistema de gobernanza, que se basa justamente en lo contrario, ¿no? En parlamentos llenos de personas que hablan y que hacen muy poco. Esto es un poco el contrario de unas organizaciones sociales que funcionan, tanto en las empresas como en los grupos civiles que se organizan para activismo, para necesidades, etcétera, ¿no? Los grupos civiles y las empresas se organizan mucho más así que en nuestra propia gobernanza. Y de ahí una disonancia muy brutal entre el mundo real y quién gobierna este mundo real. Esto sí que es preocupante. Y entonces, gran parte de mi esfuerzo es el de intentar trasladar estas formas que ya están muy estudiadas en el ámbito empresarial y en el ámbito de la organización de la sociedad civil, en el ámbito de la gobernanza, que ya tocaría. Vamos a ese ámbito, si te parece, porque yo creo que tú tienes una posición, iba a decir privilegiada, y que seguramente no es la palabra, pero sí que tienes una posición, tú vas a menudo al Parlamento Europeo, estás cerca de esa realidad y además entiendes perfectamente cuáles son los riesgos y los problemas de la tecnología, de la tecnología, del uso, del potencial uso de la tecnología, no de la tecnología en sí misma, ¿no? Que nunca es neutra, pero bueno. Sí que me gustaría entender, o sea, que nos ayudes a entender desde tu visión y desde lo que tú estás viendo y lo que percibes, ¿cómo está el contexto actualmente? ¿Cómo estamos aquí, en España? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está el mundo? Respecto al tema de cómo está la legislación respecto a la tecnología. ¿Dónde está eso ahora mismo? ¿Qué se está haciendo? Bueno, mira, justo hoy se está discutiendo, a hostias, me dicen desde el Parlamento Europeo, la legislación sobre inteligencia artificial, y que justo hoy se debate y mañana se vota. Bueno, yo creo que con el Reglamento General de Protección de Datos, que nuestras gobernanzas varias nos lo han hecho tragar un poco como una cosa aburrida, complicada, que nos ha complicado la vida, cuando en realidad es un piece of legislation, es una pieza de legislación preciosa, que es el esfuerzo sobre toda la sociedad civil y en particular la alemana, que conoció a la Stasi y la Gestapo, entonces que entiende qué significa el tener toda la información capilar de toda la población. Entonces, yo creo que esta legislación, que es el Reglamento de Protección de Datos, que es de 2016, ha un poco envalentonado, y anteriormente la de neutralidad de la red, ha un poco envalentonado, por fin, la gobernanza a nivel europeo, a que efectivamente, si utilizamos los derechos humanos como materia prima para la legislación, creamos un marco con menos dependencia de un lado o de otro, del lado ultra desregulado, del lado hipercontrolado, lo típico China, Estados Unidos, etc. Y entonces, curiosamente, esta legislación de inteligencia artificial nos ha costado mucho menos introducir elementos más de derechos humanos en la legislación. No es perfecta, el Reglamento de Protección de Datos no es perfecto, pero lo que es realmente imperfecto es la implementación. O sea, tú me preguntas por la legislación. Se está legislando relativamente bien, hay un esfuerzo para hacer, hay todavía muchos problemas y legislaciones erróneas, etc. Pero bueno, incluso las cosas buenas, lo que es la inercia terrible, es la inercia de la implementación en la mega infraestructura de gobierno. Pero desde el ayuntamiento, el departamento más pequeño, al Estado, esto sí que no funciona. O sea, el Reglamento de Protección de Datos, que debería ser una cosa sencilla para tener mayor privacidad, ha sido transformado en una herramienta burocrática que no nos ha mejorado mucho y que los últimos en implementarlo y que lo están implementando peor son las propias instituciones. Por ejemplo, un ejemplo para que se me entienda, el famoso Kuki, que ahora hace un par de años que ya está prohibido poner el botón aceptar o configurar. Ya la ley dice, tiene que hacer el mismo esfuerzo para aceptar y rechazar. Pues, si te fijas, la mayoría de instituciones todavía están con lo de aceptar o configurar, mientras que los particulares, nuestros consultores, ya nos han avisado que esto se debe cambiar. Entonces, los más atrás en implementar sus propias leyes son nuestras propias instituciones. Y es ahí donde yo veo que, una vez más, todos los caminos llevan al mismo sitio. Entonces, el tema legislativo siempre hay que pelearlo, pero bueno, lo estamos peleando. Ahora, el tema de implementación, esto es agónico. Y lo ves en el día a día cuando haces acción política. Por ejemplo, ahora nosotros estamos con la digitalización de la educación y, bueno, cada paso es... Incluso con teniendo... O sea, nosotros tenemos interlocutores. A veces te encuentras un interlocutor político o de la infraestructura de gobernanza que no quiere. Vale, esto es difícil, no quiere. Pero incluso cuando encuentras los que sí quieren y que están convencidos y que quieren avanzar, la máquina está obsoleta. O sea, es un monstruo que no se mueve. Y no es solo una máquina, son las personas que mueven la máquina. O sea, es un engranaje que, si no tomamos muy en serio la reforma, es una lástima porque estamos perdiendo muchas oportunidades para realmente tener sociedades mejores, mucha más felicidad, mucha menos pobreza, muchas cosas mucho mejor. Yo creo que el problema está más ahí que en la propia legislación. Desde fuera, mi percepción siempre ha sido un poco que... Igual lo voy a decir como me viene, ¿no? O sea, que no hay nadie al volante, básicamente, en el sentido de que la percepción es que probablemente no se entiende lo que tenemos entre manos y que, por lo tanto, me da... Es que no paro de decirlo en los últimos episodios, la verdad es que siempre sale esta conversación, pero es que realmente estoy muy preocupado por este tema porque tengo la sensación de que, bueno, si ya para el tema de las cookies y la privacidad, no sé cuánto tiempo llevamos, y todavía... O sea, y está como está la cosa, ¿qué van a votar mañana respecto a la legislación de inteligencia artificial? Estoy intrigadísimo, me gustaría saber dónde se está librando la batalla en este momento, o sea, qué es lo que hay, qué se está discutiendo. La batalla mañana será porque se habían puesto todos de acuerdo, incluso Von der Leyen, que es conservadora, era de acuerdo, por ejemplo, en la prohibición del reconocimiento facial en el espacio público, y en el último momento, justamente hoy, el PP ha aportado unas enmiendas que mañana sabremos si ganan o no de permitir el reconocimiento facial en el espacio público. Y esta es la batalla. ¿Ha sido el PP quien ha llevado? Esta vez, muy claramente el PP, porque era una legislación con mucho consenso. Curiosamente, era una legislación que había iniciado un poco muy liberal, ultraliberal, pero en el sentido malo, porque liberal no siempre quiere decir que sea malo, pero en el sentido que, por ejemplo, solo basada en los riesgos y no tanto enfocada en los derechos humanos. ¿Hemos conseguido introducir? No, que la medida fueran los derechos humanos. O sea, ¿esto qué quiere decir? En lugar de decir cuánto riesgo, todavía es así, o sea, está basada en los riesgos, de a qué riesgos te expones esta inteligencia artificial, a cuánto riesgo te expone. Pero, digamos que la mesura de riesgo respecto a tus derechos fundamentales se ha consolidado muy fuertemente. Y entonces, por esto que, incluso los conservadores, que normalmente defienden mucho el reconocimiento facial por tema de seguridad, que yo quiero ser conciliadora en el sentido yo puedo entender esta preocupación, pero, como todo el mundo entendemos que la famosa patada en la puerta, ¿no?, de que el hecho que la policía pueda entrar en tu casa sin un mandato judicial, ciertamente igual nos previene de algún delito para que esto ocurra. Ciertamente podría ser una herramienta muy útil para evitar algún delito, pero la cantidad de daños que puede hacer a inocentes no compensa, ¿no?, y entonces aquí estamos un poco en este mismo debate. Y había mucho consenso también de los conservadores y parece que esto ha cambiado. Pero volviendo al tema de gobernanza, o sea, en general, de la vida, o sea, claro, el gran problema, yo siempre digo eso, volvemos a los partidos políticos, porque aquí el gran problema ¿cuál es? Que la persona que deciden no responde como en otro sitio de ciertas, o sea, responde realmente de poder volver a ser candidato y para volver a ser candidatos tú tienes que responder primero de todo al jefe de la lista que es el que decide si te pone o no y luego a todos los intereses de las personas que son el ecosistema del partido al que tú respondes. Entonces, esto lo entendemos muy bien en un negocio, ¿no? Nosotros sabemos que el negocio responde a sus intereses, ¿no? Pues es que los partidos políticos son un negocio, son pequeñas empresas privadas, pequeñas o grandes empresas privadas y entonces deben responder a sus intereses como empresas privadas. Y si entendemos esto, entendemos que no podemos seguir siendo gobernados de esta manera, porque es siempre, nuestro interés viene siempre después de muchos otros intereses. Entonces, es por eso que a veces es imprevisible, ¿no? Cuando tú dices no hay nadie al volante, están al volante, pero la carretera que recorren no es la de la gobernanza, sino es la de mantener a flote su empresa particular. Y por eso que a veces es muy incongruente, ¿no? las decisiones que toman y repercuten en toda la ciudadanía. Algunos partidos han sido incluso declarados organizaciones criminales, pero bueno, la seguridad, ¿no? Decías, la seguridad en muchas ocasiones se utiliza también como palanca para recortar derechos de una forma, ¿no? para protegernos, ¿no? Como desde un paternalismo de, no, esto es por vuestro propio bien. Sí. ¿Esto está sucediendo? Son los great eats de las grandes excusas para recortar libertades son los niños y la seguridad. Entonces, esto es súper peligroso porque tanto los niños como la seguridad son bienes muy guay que tenemos que proteger de verdad, o sea, no estoy diciendo a la mierda a los niños, ¿no? No, pero justamente eso, ¿no? Siempre cuando hay un atentado terrorista es muy fácil luego poner. Entonces, yo siempre explico que hay más muertes por democidio, o sea, cuando el propio gobierno mata a su propia población que no por guerras. O sea, entonces, nos tenemos que proteger del enemigo externo, pero también del enemigo interno, no debemos saber que a nuestros gobiernos se les puede ir de las manos justamente porque sus intereses, los nuestros, vienen después de los suyos. Y entonces, por eso que, a pesar de que igual uno se siente más tranquilo teniendo una cámara de vigilancia en según qué sitio, seguramente se ha de tratar el tema de seguridad de algún otro modo, pero sin recortar nuestras libertades, porque un día toca a uno, pero otro día te puede tocar a ti. En anteriores episodios de Real World hemos hablado respecto al tema de la inteligencia artificial, de la importancia de la usabilidad, también, y de cómo eso va a condicionar también la adopción y, en fin, el cómo se diseña la inteligencia artificial, ¿verdad? Hablamos también de la auditabilidad de las inteligencias artificiales, cómo se informa del diseño, cómo está hecha una determinada inteligencia artificial, de dónde salen los datos, qué reglas siguen las inteligencias artificiales, y vosotros defendéis, tú defiendes que debe ser pública y trazable esta auditabilidad. ¿Cuánto falta para esto? Digamos que hay una buena noticia. Existe una inteligencia artificial que tiene un nombre técnico que ahora no recuerdo, que tiene una complejidad tal por la cual ni quien la programa, o sea, que se llama Black Box al final. Sí, una caja negra. Es una caja negra porque no puedes entender cómo llega a sus conclusiones, por la cual no lo puedes publicar, ni siquiera las personas que trabajan con ella. La buena noticia es que se trabaja sobre todo de momento en inteligencia artificial explicable. Entonces, yo siempre digo, yo soy muy mala en tecnología, o sea, no soy técnica, pero como ciudadana me ocupo de tecnología y siempre explico que la mayoría de las veces se puede explicar como una receta de cocina. Tienes los ingredientes por un lado, que son los datos que entrenan la inteligencia artificial y luego la receta. Es exactamente lo mismo, es yo con estos ingredientes pues le pido tanto rato de sofrito y si lo hago en otro orden tendré un otro resultado y entonces son los procedimientos que tú pides, que tú ejecutas con estos ingredientes. Entonces, se debe poder publicar la receta, yo digo, del algoritmo y de la inteligencia siempre que se pueda. porque es muy importante para eso, para entender si hay sesgo, etcétera. Y hay, en la legislación que se está decidiendo ahora, hay bastante de esto, hay huecos, por ejemplo, se pide que se publiquen la base de datos si tienen copyright, pero los otros no son obligatorias y no todas, en algunos ámbitos sí, en otros menos. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que este tema que a principio, a principio, a principio, era no por problemas de propiedad intelectual, que esto es otra gran excusa de muchas cosas y la protección de datos también. Nosotros que trabajamos con corrupción muchas veces, ah, este dato no te lo puedo dar porque por protección de datos, pero ¿cómo? Si son datos públicos. Entonces, a principio de todo se decía nada de auditabilidad porque revelamos secretos industriales. Ahora esto ya no cuela. Entonces, incluso la legislación es más conservadora dice que hay que publicar los procedimientos, las bases de datos, etcétera, etcétera. O sea que en este sentido yo creo que está bien y que se ha reaccionado muy rápido porque ya había toda una serie de aberraciones ya en curso, porque hay muchas empresas que están trabajando en esto y que están haciendo experimentación. Hay que decir que el software abierto y los repositorios abiertos están igualando y lo están haciendo muy bien, pero ya se estaban aplicando barbaridades tipo, no sé, el control emocional de los alumnos para que sean más felices, pero mientras tanto le haces un perfil emocional, o sea, captas emociones y deduces por unas emociones. Nosotros hemos visto algunas de estas herramientas ahora que estamos en ámbito de educación y son auténticas chapuzas, o sea, las que hemos visto es, ¿sabes cuando te instalas un aplicativo que te promete que te baja los abdominales o algo, y que en realidad son cuatro botones? Pues lo mismo aplicado, vendido a las escuelas o a las instituciones educativas que con cuatro botones, que si tú escaneas puedes descubrir el próximo que sufrirá bullying y él que se lo dará, o sea, un desastre absoluto, ¿no? Porque chapuzas absolutas. Qué increíble, con todos los sesgos además ahí metidos. Claro, y esto vendido, por ejemplo, nosotros vimos uno que se estaba comercializando aquí y en Perú, o sea, realmente en plan beta testing para la empresa que seguramente experimentaba luego en otros ámbitos, que se hace mucho en ámbito de fronteras, en ámbitos de países del tercer mundo donde no hay tanta preocupación, en fin, entonces está muy bien que llegue una ley ahora que diga, bueno, hasta aquí, o sea, por ejemplo, no perfilado emocional en la educación a los niños, no perfilados emocional para darte o no un trabajo, es todo esto, esta legislación lo está diciendo porque eran cosas que ya se estaban haciendo. Entonces llega bastante tiempo y está bien. Ahora bien, yo no quiero que estemos hablando solo, no me gusta que estemos solo criticando, en el sentido que yo creo que la inteligencia científica eso es una maravilla, debemos investigar, debemos utilizarla, debemos, pero si es con un cariz humano y que lo ponemos, seguramente nos puede servir a muchas cosas. Pero ahí también hay un tema, por ejemplo, se dice, el otro día leía que funciona que funciona de un programa, de un programa concreto, de una gran compañía que no haré el nombre para evitar problemas aquí legales a todo el mundo, que dice que funcionaba un 99,96%. Si imaginemos que, por ejemplo, dijeran esto de los aviones, que aquí cae solo el 0,04 de los aviones caen, o sea, que es casi perfecto. Prácticamente, casi nunca. Exacto. O sea, que esto no sería muy tranquilizador, ¿no? Entonces, no debe serlo para los aviones, no debería serlo tampoco para que no se nos aplique, ¿no? El 0,04% de las veces es posible que te acusen de ser, no sé, un criminal por un error de una inteligencia artificial. Yo creo que esto no deberíamos aceptarlo como no lo aceptamos para los aviones. Antes hablabas, ¿no?, del ejemplo de las instituciones y tal. Aquí en Cataluña está Riscambi, ¿no?, que es un poco la aplicación que es la inteligencia artificial. El algoritmo, no lo conoces, pues es el algoritmo que se utiliza para decidir si un preso se le va a dar la libertad condicional o si va a tener acceso y es un, básicamente, un algoritmo de, ahora no me sale la palabra, pero bueno, de identificación, ¿no?, sale un índice y ahí te dice el índice qué nivel de riesgo de, y esto, no sé qué nivel de auditabilidad tiene, porque si grandes, luego también, ¿no?, me voy para otro lado y perdona que estoy como navegando un poco, pero decíamos, ¿no?, nos das la buena noticia de que, oye, ahora mismo hay bastante foco en este tema de la auditabilidad, ¿no?, y a la vez estamos viendo que los mid journeys, los stable diffusion, están, ¿de dónde han salido esas imágenes, ¿no?, que de repente ves que a veces incluso aparecen marcas de agua, de, o sea, que han tomado, ¿no?, el data lake de fotografías e imágenes con propiedad intelectual, pero no están obligados a justificar, esto va a cambiar pronto, esto les van a obligar pronto a hacer esto, porque luego también hablábamos de las cookies, pero es que Google cuántos años lleva retrasando el cambio en Chrome, de dejar de, es un poco, las sensaciones que, bueno, es que... Es que, claro, el problema es un problema de implementación siempre, o sea, es lo que decíamos antes, No la legislación, sino la implementación. Sí, o sea, mira, por ejemplo, nosotros peleamos en este momento, vengo del Parlamento Europeo justamente ahora, hay una ley de 2014, o sea, el año que viene son 10 años, son dos directivas europeas, la 23 y la 24, que dicen que la contratación pública tiene que ser lotizada al máximo, o sea, el lote es tan pequeño para que pueda participar no solo los mega gigantes, sino una pequeña y mediana empresa, etc. Ok. Pues esto, aquí cumplimos solo un 30%, pero la media europea no llega al 50%, o sea, que nosotros, que siempre pensamos que somos los malos, en realidad, como siempre, los nórdicos lo hacen perfecto, pero el resto, o sea, que en toda Europa en 10 años no se ha aplicado una obligación legal que si yo tuviera mucho dinero yo empugnaría toda la contratación en pública hasta que no se lo dice, porque es verdad, es muy complicado porque antes tú dices, pues, enrachola merto, toda Cataluña lo es rachola una única empresa, es comodísimo, es un contrato, te lo mira todo un rato y ya está, si tienes que hacer rachola por, ¿no?, grupito, manzana por manzana, pues es más trabajo de la administración, pero hay administraciones que lo están haciendo bien, por ejemplo, Valladolid, que sí que lo dice, etcétera, etcétera, o sea, que debe ser posible lo que es, pero sorprendente que en 10 años no lo hayamos ni intentado, o sea, ¿qué quiero decir? Es una cosa, es un descubrimiento, lo digo con énfasis porque es un descubrimiento, yo que he incluido, escribo legislaciones, o sea, que siempre he pensado, cambiamos la ley, ya está, pues no, cambiamos la ley, pero no basta, tenemos que acompañar esta ley puerta a puerta hasta que se implemente y esto es parte del activismo cotidiano que todas las personas que luchamos en algún ámbito, o sea, que realmente es un poco kafkiano el contexto, pero es así, entonces, en estas cosas también la legislación se está haciendo relativamente bien, pero falta que se implemente. ¿Y cómo podemos hacer activismo en tecnología en las personas normales y corrientes? Bueno, yo creo que todos, o sea, por ejemplo, yo tengo un alumno que se ha inscrito a mi, espero que la Universidad de Barcelona me perdone, pero hay un alumno que se ha inscrito a mi posgrado y que le pedían, o sea, hablo de la Universidad de Barcelona, la más grande, entonces, esto le pasa a mi alumno y le pasa a todos los demás, que se inscribe a mi curso y le piden, para la inscripción, le piden el nombre, el DNI, el email, la dirección y el teléfono, entonces, él dice, pues no, yo os doy solo el nombre, el email y el DNI y si queréis, los otros dos me tenéis que dar un buen motivo. Qué buena, y le dice, pues entonces usted no se puede escribir, claro, y ha ganado él, al final se ha inscrito, pero ha estado seis meses peleando y porque, o sea, la estructura va contra la ley, él tenía razón, o sea, la ley le daba razón a él, pero claro, la estructura, entonces, claro, si, pero esto hay que hacerlo de una manera juguetona, porque si no, uno se amarga, si no entras en ninguna web en que no te piden la cookie como Dios manda, si no entras en ningún curso que si no, te amargas la vida y odias a la humanidad, pero si de vez en cuando, cuando tienes un ratito, dices, no, no, yo quiero que se cumpla la ley o yo quiero que me lo dice esto, yo lo hago continuamente cuando, en mis negociaciones, digo, no, pero esto yo no lo hago porque esto se hace así y si tienes el rato y si lo haces de manera divertida, yo creo que es, es divertido además porque ves todo, todo el sistema cambiar alrededor tuyo por una pequeña cosa que tú haces y da satisfacción. qué poder, ¿no? Sí. Un poder de hacker, literalmente es hackear. A generar el mundo real. Claro. Lo que pasa es que necesitamos, yo me reconozco que, reconozco que es, me pasa un poco como les pasa normalmente a las personas con la tecnología, ¿no? Que para mí el tema de la legislación, no sé, eso es algo que, siempre me ha, y me doy cuenta de que es un error gravísimo porque es un poco el código fuente de cómo está escrito el sistema, ¿no? Yo siempre, yo leo la legislación, la leo en la playa, lo digo siempre que la leo como una novela negra. ¿En serio? No, no, hay que leerla como una novela negra. Yo te digo, mi formación no es jurídica, pero he aprendido, en 2005 hice un espectáculo sobre la base del reglamento del civismo del 2005 que era absurdo, y es un espectáculo absurdo en la calle, explicando a la población, y a partir de ahí me ha apasionado leer ley, porque, o sea, ves el humano, ves el asesino, o sea, tú vas leyendo y dices, mira qué hacen aquí, o sea, mira que el asesino está aquí. Por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, el artículo 88.2 de la ley de propiedad intelectual, porque es lo que te explica por qué la ley de propiedad intelectual en realidad va contra los artistas, no a favor, que es lo que defendemos a la gente de la cultura libre. Porque empieza así, ahora no sé si lo digo exactamente, dice, dando por descontado, no dice dando por descontado, dice, bueno, algo similar, dando por descontado que el autor ya ha cedido todos sus derechos al distribuidor, coma, a partir de ahí, legisla, o sea, la propia legislación que ha quitado tus derechos, pero claro, tan pancha, ¿no? Sí, sí. Y entonces, es muy interesante, porque lo lees, y si lo lees como una novela, claro, lo ves, dices, cualquiera lo puede ver. Las hay, como todas las novelas, las hay más rebasadas y aburridas y otras menos, pero las hay muy divertidas de leer, ¿no? Sí, porque ves la intención del protagonista, ves qué hay detrás, dónde se quería llegar, y entonces creo que hay que quitarle el miedo. Debe ser cuando uno se lleva el diario, una revista y una ley en la playa y se va leyendo hasta que... Oye, te prometo que este verano me voy a leer una ley, te escribiré para que me recomiendes una ley. Léete esta, léete esta, como quien pide un libro. Eres una hacker, Simona. Sí, sí. Eres una hacker, en realidad, qué bueno. Bueno, antes, para cerrar la entrevista, porque hay un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y antes me hablabas de que habías propuesto dos temas, ¿no? Venías con dos proyectos que acababas de entregar y uno de ellos tenía que ver con los alertadores, ¿no? Con los whistleblowers, ¿no? Y yo sé que tú has diseñado e implementado un buzón de filtraciones en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Sí? ¿Esto es así? ¿Funciona? Nosotros cuando abrimos el... A ver, nosotros éramos amigos de Wikileaks cuando nadie los conocía, de Julian Assange, éramos amigos cuando éramos todos chavales que íbamos siempre al encuentro de Berlín en que hay un encuentro hacker, el más grande de Europa. Entonces, todos ahí nos conocíamos y ahí descubrimos que esta idea de Wikileaks muy interesante de ese sistema de filtración, etc. Luego, uno puede estar de acuerdo o no cómo lo han hecho, pero yo hablo de la tecnología. Entonces, aprendiendo de ellos, cuando hicimos, luego, abrimos el caso Bankia, pusimos a disposición un buzón anonimizado para poder recibir la información sin que nosotros mismos, ni siquiera nosotros supiéramos quién nos lo manda. Porque, claro, esto es la parte importante. Si tú no lo sabes, no pones la fuente en peligro. Y entonces, esto es el buzón de los correos de Blesa y entonces, a partir de ahí nos hemos empezado a llegar un montón de otra información de otra gente e intentamos llevar un buzón, hemos ayudado a otros casos de corrupción, pero enseguida fuimos desportados y dijimos, pero si esto lo tiene que hacer la institución, aquí nosotros no somos. No dábamos abasto con toda la corrupción que hay. Es que no puedes. No puedes. Y entonces, cuando hubo el cambio de gobierno y que justamente alguien, el Joan Linares, que fue uno de los funcionarios a cargo de la investigación del Caspalau, que estuvió perseguido en peligro de muerte, etcétera, etcétera, él era el jefe de la oficina de transparencia. Entonces, le dijimos, ponte, o sea, si quieres abrir una oficina de transparencia, pon un buzón anónimo. Él no es nada tecnológico, pero nos hizo caso y entonces, este buzón no lo abrimos realmente nosotros. Nosotros hicimos la parte activista. La tecnología es de un grupo activista que se llama Global Leaks y entonces, este sistema, la combinación entre nosotros, la parte activista, más legal, etcétera, y la institución y Global Leaks dan estos buzones, los primeros buzones institucionales que hubieron en España, los abrimos en el ayuntamiento, pero ahora los mismos lo tienen Antifrau, Antifrau Valencia, varios ayuntamientos, la UB, la UPF, Ferrocarriles de la Generalitat, o sea, hay más de 20 que tienen el mismo modelo y ahora la OOC aquí en Cataluña reproducirá exactamente el mismo, o sea, que ya hemos abierto un camino de una cosa que justamente hoy es legal, es obligatoria por ley a todas las instituciones, a todas las empresas de más de 250. Pero cuando lo abrimos en 2017, ahí también la institución lo primero que nos dijo era que esto no se podía instalar anónimo porque iba a proteger a los pedófilos y a los terroristas, entonces los niños, otra vez, y entonces nosotros le dijimos, mire, nosotros vamos a publicar este informe, porque el informe era realmente cómico, era para asustar viejas, con todo respeto por las viejas que son mis ídolos, pero decíamos, vale, vamos a publicar esto en los medios de comunicación y vamos a abrir un debate sobre esto, entonces enseguida nos dejaron ponerlo en marcha y entonces se puso en marcha así y ahora es obligatorio, o sea, en 2017 nos trataban de locos, de amigos, de pedófilos y terroristas y ahora es obligatorio por ley. Y entonces, claro, nosotros ahora nos hemos librado porque ahora ya nuestro busón lo hemos cerrado y ahora las instituciones se tienen que ocupar. En realidad, algunas se ocupan, otras no, pero al menos lo que garantizamos con estos instrumentos es que es anónimo, o sea, la persona se protege sola, no con el paternalismo de yo denuncio y debo fiarme que no digan mi nombre, por ejemplo, a la otra parte, o sea, todas las personas que han alertado han tenido problemas, salvo algunos que han tomado las precauciones ellos mismos. y, por ejemplo, nosotros, los correos de Blesa es uno de los pocos de los grandes casos españoles que no se sabe la fuente porque nosotros la hemos preservado porque simplemente no sabemos quién es. Entonces, incluso han venido tribunales a buscar e interrogarnos, etcétera, y, como no sabemos quién es, no tenemos posibilidad de que nuestra fuente peligre. Qué increíble. Bueno, estaría horas aquí hablando contigo y aprendiendo de ti y emocionándome con lo que cuenta Simona, pero te vamos a dejar marchar. Muchísimas gracias por prestarte a esta entrevista de verdad, por prestarte a la entrevista y sin querer ponerme muy emocional porque a mí me emociona mucho realmente que dediques tu vida al activismo tal y como lo haces y que ayudes a mejorar la calidad democrática y las libertades y a garantizar las libertades. A mí, o sea, solo te puedo dar las gracias, gracias por la parte que me toca. Estamos todos haciendo nuestra parte. Y si te puedo ayudar en algo, estaré encantado de hacerlo, o sea, que te voy a escribir y vamos a ver si podemos empujar en alguna iniciativa. Perfecto. Muchísimas gracias. A vosotros. Quizá desde las democracias más consolidadas pueda sonar irreal, distópico o apocalíptico un escenario como el de la Stasi 4.0. Pero hemos de tener en cuenta que Internet, la inteligencia artificial y las más avanzadas tecnologías también están establecidas en estados autocráticos donde la privacidad es un concepto sin sentido. Lo que es innegable es que son instrumentos poderosísimos y como tal deben ser gobernados con responsabilidad y pulcritud si no queremos perder derechos conquistados con muchísimo esfuerzo. Y delegar esa responsabilidad en lobbies, corporaciones e intereses económicos no parece la mejor idea. Comparte este episodio con aquellas personas a las que creas que les pueda interesar suscríbete, activa la campanita, danos un like y sobre todo deja algún comentario para continuar y enriquecer la conversación. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.